En el año 2017, en el centro de César Pereira, se van a tocar Farrero y Juan Manuel Díaz. Y Farré, volante de mar, entra por primera vez, hace su interés, se va volando, se va a ser en el área, en la área, y a Muricia, se va a ser en el centro de César Pereira, y Juan Manuel Díaz, se va a cantar Farré, cerrando la lucha, pero no tuvo su chance, con un pedazo de hombre, o la vez, transformándose en figura extraordinaria de este equipo, de verdad, que acaba, legítimamente, de ganar la posibilidad de jugar en primera división. Farré, ganó en su estadio, por dos campos contra cero, empató en la cancha de River Plate, uno a uno, y River, en el área de plaza de fin de empate, y ganaba uno y uno, jugaba a su favor. El canto, inconsolable, lo que le ocurre a los jugadores, a River, y a sus hinchas, que están viviendo el momento, deportivamente, más dramático de su historia, que es perder la máxima categoría. Y la bienvenida, a Belgrano de Córdoba, que es un punto de acción. Nos vemos Julio y Ricardo, nosotros vamos, nos despedimos lentamente, con los rostros de los hinchas de River. Gracias.